Este es Alan Gordon Oh my god, Gordon Lukita, Fabo, Donchik Lo quieres tu? Si Gaby Ya me lo mejor es eso GAN Va, siéntate Hermano, no es coña que lo de Michael Jordan Yo era más grande que Michael Jordan Madre mía con los dos que me he puesto a la verdad Michael Jordan Mira Michael Johnson Hace como el Empezamos el ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco, estoy con Spurs, con Gaby La última vez que vino Gaby al canal Salió bastante cordinha Salió increíble No pasa lo mismo cuando viene Spursito Pero no pasa nada Vosotros hicisteis un Triples de la verdad que no se cuantos likes tiene No muchos, pero yo llegué y dije Vamos a destrozar su récord y lo destrozamos Yo no salgo en ese vídeo No salgo, sale Vitu solo Es normal cuando Vitu sale solo Coño, pero superar a Vitu no es ningún reto ¡Vaya triple! Hostia, hay que poner a grabar cabrón Está grabando ya Pues que hicimos, hicimos una reacción Que se para cada día Hicimos una reacción a Julian Newman Hoy vamos con algo más tocho Sí, pero vamos a grabar antes de más Vale, hoy, hoy ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tres ¿Qué te gustaría más reaccionar? Hoy me gustaría un poquito de todo Crossover, ¿no? Porque yo vengo y a ver, pues te lo envío Tiene que hacer así Vamos a dejar que lo hagan los buenos, ¿vale? Espera, no, no, no Entonces, vamos a reaccionar a los mejores crossovers del año ¿Qué te parece? Y no solo crossovers Aunque el breaker es lo mismo Aunque el breaker Que es rompetobillos Claro, pero claro, sí Tres, dos, uno Vale ¡Uuuh! Primera, frente ¡Uuuh! ¡Ah, claro, ¿no? ¡Ah, Michael Jordan! ¡Michael Jordan es este tío! Vale, el defensor se ríe O sea, le hace el crossover tan heavy que se ríe ¿A dónde pasa? Cuando me hace una... ¡Pum! ¡Han desaparecido de la cámara! ¡Han desaparecido de la pantalla! Bueno, qué humillación Tío, a ti no es la sensación Que cuando ves partidos... ¡Ah, es la misma! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y nosotros se jala... En mano y triplazo, eh Triplazo Vente para acá, vente para acá 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 Yo... ¡Ned! Más net que Ned Flanders, eh Vale, va ¡Uuuh! Muy buen crossover ese, Kyle Irving ¡Wow! Se parece mucho a Kyle Irving ese, eh ¡Bien, bien, bien! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien de otra vez! ¡Uuuu! ¡Aaah! A mí me encantan los que se van de la cámara ¡Desparecen! ¡Desaparecen! ¡Uh! ¡Ey! ¡No notarías, no! ¡Qué es eso! ¡Ey! ¡Oh! ¡Uh! ¡Nuevo! Me gusta que la... ¡Verde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Greenscreen! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es igual de NBA! ¡Ey! 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 ¡No se los explica eso! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uy! ¡Va! ¡Este es Aaron Gordon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no es realmente pasado! ¡Esto es antiguo! ¡Ey! ¡Este es Chris Paul! ¡Este es Chris Paul! ¡Esta es la mejor sentad a tu! Donde a estudiar. ¡La he dicho! Mira, ahora te traigo un libro ¿Pero escribís Pou? ¿No era cantante? Sí ¡Pero qué es! Esos rompetollos de verdad, eh Se lo ha reventado de verdad Y se pira, eh Yo me reiría un poco Dale, mira ¡Ah, cabrón! Esto es una selección americana Venga, va en tu carada Venga, hombre No, pero esto es muy sorra Guardo una selección estampa ¡Ulva! ¡Sentado! Esta se deja caer, eh Esto también es ¡Fair play! ¡Fair play! No sé de algunos de estos Esto no es del año de pasado Esto es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Brr! ¡Sentao, bro! Vale, venga ¡Number one! ¡Number one! ¡Thirty-two! ¡Thirty-two! ¡Ah! ¡Oh! 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 A positivo en el 2K, eh ¡Oh! ¡Positivo! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Este es calvo, no se vale Siendo calvo no se vale Pues toma Ah... Yo pensaba que era marcha ¡Caba! Mira este ¡Pero este niño tiene 3 años! ¡LeBron! ¡Pero 3 años haciendo eso! ¡Lano! Ese me recuerda un poco al que bailaba, ¿sabes? El niño pequeño ese que bailaba Bueno, da igual Este tiene... 1,25 ¡Este es Robinson, eh! Bro, mira cuánto mide, LeBron ¡Bruh! ¡Oh, que bien! ¡Como de parte! ¡Organizad o penetrado! ¡Buff! Bueno, se ha ido de los dos como si fueras... ¡Pum! ¡Hermano, se hunde eso! ¡Se hunde eso en su cara, tío! ¡Va! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Va! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Ha doliado aquí! ¡Adductor! ¡Adductor! ¡Ah! ¡Ahí ha roto a su propio jugador, tú! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hermano! ¡Esto es para el EDA también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Venga! ¡Bueno, la raza de Galo, ¿no? ¡Oh, nice! ¡Esta ha sido un poco cristiana, ¿no? ¡Uno contra uno! ¡Guay! ¡Es que este jugador la está lesionada, ¿eh? Con eso. ¡A mí eso me lesiona, bro! ¡A mí también! ¡Bueno! ¡Ya sabéis que este, este... ¡Uno! ¡No! 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 Este se ha lesionado de verdad seguro, ¿eh? ¡Se ha hecho mucho daño! ¡Madre mía, tío! Otro con el 275. 275. ¡Venga, va! ¡Siéntate un poco en el suelo! ¡Venga, venga, venga! ¡A dormir! ¡No, a dormir! ¡Este niño es muy pequeño, bro! ¡Lebron! ¡Lebron! ¡Oh! ¡El hermano! ¿Dónde? 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 ¿La tiene enganchada, la bola? ¿La tiene enganchada? ¿No se la puede robar, no? ¿La tiene pegada? ¡Venga, mamá! ¡Lebron! ¡Enganchada! ¡Tenés niña! ¡Pero qué crossover! ¡Finaliza! ¡Finaliza! ¡No! ¡Finaliza! Hermano, mira qué crossover. ¡No! ¡No! ¡Que vuelvo! ¡Uey! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, quédate ahí! ¡Dios! ¡Muy bonita, muy bonita! ¡Le parecerá bonito! ¡Le parecerá bonito! ¡No se le ha ido antes! ¡Oh! 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 ¡Sit down! ¡Era en blanquito! ¡Este se va volando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero una que acaba en triple! ¡Pero el mapa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la rodilla! ¡Ay, la rodilla! ¡Oh! ¡Bern! ¡Uff! ¡Qué muy buen también, tío! ¡Tengo un buen día! ¡Está pasando de todo! ¡Boo! ¡Este video está tremendo, eh! ¡Es brutal este video! ¡Oh! ¡Light show listening! ¡Light show listening! A mí es lo que me gusta, que no sea de la NBA porque así son algunos que no hemos visto. Ya, que no les conoces. ¡Claro, claro! ¡Por eso está guapo! ¡Eh! ¡Mamma mía! ¡Venga, por aquí! ¡Esto es un entrenamiento! ¡Esto es un campus, ¿no? ¡Oh! ¡Mirad, el 120! ¡Oh! ¡Es el de antes, eh! ¡Es el de antes, sí, sí! ¡Es el de antes, sí, sí! ¡Es tan pequeñita! ¡Eh, eh! ¡Que no le cojas! ¡Marilla, amarilla, amarilla! ¡Marilla! ¡Ojo! ¡Estás sentado en suelo, tío! ¡Me has sentado en suelo, tío! ¡Me has sentado en suelo, tío! ¡Triplín! ¡Tira un triplín, hijo mío! ¡Eh! ¡Véjala aquí! ¡Ha cambiado de campo! ¡Ha cambiado de campo! ¡Me molesta el niño! ¡Está enfadado! ¡I don't love you! ¡I don't love you! ¡Explicácelo! ¡Explicácelo! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡El 5 es muy pequeño! ¡Eh! ¡Abusón! ¡Es no mora aún! ¡Está abusado! ¡Está abusado! ¡Está en ataque! ¡El 1! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Uh! ¡Mate! ¿No quieres un mate? ¡Ahí! ¡Toma! 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 ¡Métete pa' dentro! ¡Eh! ¡La élite, ¿no? ¡Ah! ¡Bueno, tío! ¡Ojo de rape! ¡Ojo de rape! ¡Ah! ¡No derrapes! ¡Ojo no derrapes! ¿Cómo votar así, no? ¿Cómo votar así? ¿Está picado al otro? Yo lo puedo entender, pero tú... ¡Te la robo! ¡Oh! ¡Májalo, tío! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Vaya jugadita! ¡Vaya jugadita, tío! ¡Vaya jugadita! Hay unas jugadas que flipas, eh! ¡Mi favorita la anterior, eh! ¡Oh! ¡El derrapes! ¡El derrapes! ¡El derrapes! ¡El derrapes! ¡Triplín! 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 ¡No! 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 ¡Seguro me falló! Porque él no pone la... ¡Madre! ¡El completo! ¡No! ¡Por aquí no era! ¡Era por ahí! ¡Ah! ¡Uuu! ¡No eres! ¡Oh! ¡Uff! ¡Yo no entiendo cómo lo hacen tan rápido! ¡Uff! ¡Mira ese Nani! ¡Me encanta cuando son bajitos! ¡Me encanta! ¡Son tan rápido, bro! ¡Yo también estoy bajito! ¡Uh! ¡Nice! ¡Vaciladita! ¡Uh! ¡Me está vacilando! ¡Me está vacilando! ¡Ah! ¡Me está vacilando! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Yo quiero un crossover! ¡Te ha caído varias veces! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el dueño del canal! ¡Fíjate! ¡Fíjate que le apunta! ¡Uuu! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te cae! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Al topo! ¡Oh! ¡Un cañito! ¡Un cañito! ¡Un cañito! ¡Venga va! ¡Anteto! ¡Anteto! ¡Mira este que alto! ¡Va como que está cansado! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Muy cansado! ¡Uy va! ¡Dónde iba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Roto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Vaya fácil! ¡Get out! ¡I'll take my money! Vale, vale. Vamos a seguir. Pero que dejen el triple, tío. Yo quiero verlo. Yo también. Si fallan da igual, pero que no lo quiero, eh. ¡Claroom! A ver. El cimundo ahí no está pelado. ¡Uh! ¡Uh! A mí me vienen con estos de cara y me aparto, eh. Antes de caerme al suelo. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Esto también ha salido antes, eh! ¡Ojo, eh! ¡Oh! ¡Take it! ¡Take it! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Uf! ¡No, no! Por aquí no. ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Sentao! 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 ¡No! 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 Bueno chicos, el vídeo... ¿Os ha molado o no el vídeo? Ha molado, ha molado ¿Ha estado guapo o no? Una pena que te has cargado el vídeo ahora, te lo has cargado Espero que os haya encantado este vídeo reaccionando a los mejores crossovers No son del año, porque son... Bueno, no son los mejores porque no sale el tuyo con Juanlu Eso es verdad, faltaría ese, lo podemos añadir si quieres Tendréis... ¿No lo añado? Vale, pues lo dejamos para otro día Otro día, vale Yo quiero reaccionar a tus mejores jugadas Eso estaría guapo eh, lo has borrado algún día Si tienes, estaría bien Hermano, como le vuelvas a contar el respeto a mi amigo Espero que os haya encantado el vídeo, tendréis el canal de Spursito, el canal de Gaby en la descripción Si quieren que reaccionemos a mis mejores jugadas o a otro vídeo ¿Cuántos likes tienen que dejar? Mismo 50.000 50.000 32.000 likes 32.000 para que venga papi Pero 50 para que venga el mayor Como siempre digo, dejad un like si no lo estáis Activad la campanita para no perderos ningún vídeo En la próxima ¡Chao! Oh, vamos a ver Wow Si, si, corre con una miniatura Wow